Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida El Consejo Nacional de Rectores, las Universidades Públicas y la Defensoría de los Habitantes informan que está abierta la postulación para el premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida del 20 de abril hasta el 25 de junio del 2021. Pueden postularse quienes se dediquen a actividades productivas de bienes o servicios en industria, turismo, educación, comercio, transporte, banca, cultura, construcción, agricultura, ganadería, bienestar social, salud o deporte. Se premia las categorías Persona Física, Entidad Privada, Entidad Pública y Organizaciones de la Sociedad Civil. Para mayor información, consulte nuestro sitio web. Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.